Galilea Montijo gasta una fortuna en estética para conseguir nuevo novio. ¡Sí! Nuestros arreglitos, somos vanidosas, nos encanta hacer nuestros arreglitos. Para eso solo es enojea, hasta quitarte ciertas cosas que no tenemos. Continuamos perfilando a Gali que quede perfecta. Parece ser que el matutino de Televisa hoy tiene como nuevo requisito que sus conductoras estén solteras, sí o sí. Y es que en muy poco tiempo, y con tan solo días de diferencia, Tania Rincón, Galilea Montijo y Andrea Legarreta declararon que ya no estaban con sus respectivas parejas. Galilea fue la última en anunciar su separación de Fernando Reina. Y aunque dijo que su relación finalizó en los mejores términos, ahora muchas personas aseguran que ella ya está buscando un nuevo novio. La esperanza es lo último que se pierde. Y aunque parece que Galilea colecciona anillos de compromiso, pues ya lleva cinco de estos. Ella sabe que tal vez a la vuelta de la esquina se encuentra su nuevo príncipe azul. Y aunque la esperanza de encontrar al amor verdadero está intacta, lo cierto es que los años sí han pasado por Galilea. Y aunque muchos de nosotros no creemos que tiene ya 50 años de edad, parece que Galilea recurrió a un nuevo método para mantenerse joven. Galilea Montijo regresó al mercado de la soltería. Y si ella quiere buscarse un nuevo novio, sabe perfectamente que tiene que darse una buena manita de gato. A tan solo unos cuantos días de haber anunciado públicamente su separación con Fernando Reina, varios medios de comunicación vieron a Galilea saliendo de la oficina y consultorio de su médico de cabecera, un cirujano bastante conocido. Obviamente los reporteros le preguntaron a Gali si ella acaso estaba ahí para darse una manita de gato. Ella dijo que no estaba dispuesta a hacerse una cirujía recientemente. Sin embargo, no descarto la posibilidad de que en un futuro cercano se realice una cirujía. Pero a ver, uno puede hacerse muchísimas cosas en cuestión de minutos en un consultorio médico. Por supuesto que Gali se pudo aplicar algo de Botox. Tal vez Gali solo se dio un estironcito o un tratamiento preventivo. A lo largo de los años hemos visto como Galilea Montijo sí apoya a las c****** estéticas. Recordemos que tan solo ella pasó de ser una talla 34 a ser una talla increíble de busto. De igual manera, a lo largo de los años hemos visto como la nariz de Gali ha tenido algunos cambios. Los expertos incluso han mencionado que ella tiene colágeno en los labios. Diferentes medios de comunicación y especialistas han ido más allá asegurando que Gali se ha hecho la lipo en varias ocasiones. Y que incluso se hizo un aumento de glúteos. Es importante mencionar que estos arreglitos nunca han sido confirmados, pero tampoco han sido negados por la jalisciense. El pasar de los años obviamente pasa por Galilea Montijo. Y aunque nosotros la vemos perfecta cada mañana a través del matutino hoy. No sabemos qué es lo que ella puede estar haciendo para mantener su cara tal y como está desde hace varios años. Ella a duras penas y tiene arrugas. Para quitarse estas líneas de expresión o al menos disminuirlas bastante. Obviamente Gali pudo haber tenido algún tratamiento. El cual no lleva más de 10 minutos en cualquier consultorio. Además, ya para que los medios digan que Galilea tiene un cirujano estético de cabecera. Es porque algo le conocen bastante. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.